Hoy toca airsoft Hoy toca airsoft y lo primero que hay que hacer cuando haces airsoft es que toca madrugar El término airsoft quiere decir aire suave, ahora las bolas pican que flipas Modo resumen vas con una réplica de un arma real que dispara bolitas impulsadas por un muelle que mueve aire Se calcula con FPS, o sea feeds per second, lo ideal es hacerlo por julios que es la fuerza Y hay una serie de limitaciones en distancias para que no te hagas mucho daño Hay tres tipos de jugador, el que juega de asalto que son 300 FPS El que juega de apoyo que son 400 y solo puede hacer Rafa cuando está en parado El sniper que tiene 440 y está en semi Y el sniper selecto que puede ir a no se cuantos FPS que son bastantes Y va tiro a tiro con cerrojo Y va a tiro con cerrojo ¡Vamos! ¡Vamos! cuando te da un bolazo tienes que cantar muerto o esperar al sanitario en mi caso soy un impaciente así que al respawn el eso se considera un juego de honor eso quiere decir que a diferencia del paintball cuando te da una bola no te queda una mancha con lo cual tienes que ser sincero y levantar la mano y decir muerto el problema surge cuando algún jugador le dan y no canta y si la solución fácil es acribillar la bolazos hasta que al final cante cantar es cuando dices muerto el problema es que desvirtúa el juego si juntamos este tipo de jugador con el robin hood pues normalmente se crea un ambiente bastante complicado como ya he dicho previamente las bolas funcionan impulsadas por aire y hay una goma que se llama hop up que lo que hace es darle un efecto inverso para que así las bolas planeen y lleguen más lejos pero acaban cayendo por el mero hecho de la gravedad mucha gente que se olvida de eso sobre todo los que están empezando o los que son muy intensitos y estos son los que normalmente se creen que ahí donde disparan es a donde dan aunque estés a 200 metros esa clase de física se la perdieron así que los mejores campos son normalmente aquellos que controlan de forma activa estos dos tipos de jugadores y y y Bueno, estoy probando con otro micro Porque he visto que el audio era terrible ¿Os recomiendo el Airsoft? Sí, es muy divertido Así que es verdad que vais a volver con algún moratón Pero la verdad es que la intensidad y la adrenalina Que tiene este juego es increíble No os penséis que tenéis que ser militares Ni saber coordinaros con gente Podéis jugar en plan paintball A saco, corriendo, disparando a mansalva Y normalmente se dan ubicaciones Que tienen naturaleza, montaña Y está guay porque vas andando, corriendo Con la intensidad, la adrenalina Ni te das cuenta del cansancio y de golpe acabas la parte ahí Así que si vais a jugar Os recomiendo uno Tomároslo con calma Si tenéis que parar un ratito, paráis Ir bebiendo agua porque si no es muy fácil deshidratarse Y sobre todo si jugáis en zonas abiertas Vigilar mucho con el sol Porque como el juego es tan inmersivo Es probable que os olvidéis que os esté dando la solana todo el rato Y lo más importante Ser súper legales Nunca enfadarse Y siempre hablarlo todo con los organizadores del campo Si ha habido algún problema Hablarlo con la persona en sí Con toda la calma del mundo Y os lo pasaréis súper bien 100% garantizado Y como siempre me olvido de despedirme Nos vemos en el siguiente vlog Y ahora os dejo una secuencia de una partida Que fuimos ya hace un par de semanas Con Saigon 420 Nos vemos en el siguiente vlog Adiós Vale, hay uno de base ¡Gracias! 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 ¡Gracias!